Se que es nuestra voluntad Y una locura sin final No te saque a lo nuestro No sabes no se que va a parar Ya se que tienes miedo lo que siente Con tu corazón no te metes en tu verdad De que cada noche nos enamoramos más En necesidad y necesidad Ahí lo hacemos No, todavía no me voy a saber Ahí se queda compradito Y me puse Entre tu piel y la mía Una locura de atrás que nos respira Y una locura de atrás que nos respira Y una locura de atrás que nos respira No sabemos en que va a parar Ya se que tienes miedo lo que siente Con tu corazón no te metes en tu realidad Y una locura de atrás que nos respira Cada noche nos enamoramos más En necesidad y necesidad Entre la mamá Entre tu piel y a mí Una locura de atrás que nos respira Y una locura de atrás que nos respira En necesidad y necesidad E buenas en tuCorna Y una locura de atrás que nos respira Y una locura de atrás que nos respira Y una locura de atrás que nos respira Que te SSS y le sacamos un igual vamos a hacer un poco más claro, para ver esta círculo, si quiere hacer como en el principio pasando para con ella ahí no, 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 acá no sé que no conoces de mi vida y que de los hombres no te fías sé que te ha ido mal que te ha caído y no te ha vuelto a levantar pero te ha creado lo que sentí déjame ser la excepción en tu camino déjame ser eso de tu destino que eso sigue aquí y se hace entretene en que tú tienes una vida una mano en el brazo y una castilla oh, 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 oh porque cuando se va se va a dar su mar creo que la soledad oh, oh, oh porque cuando se va se va a dar su mar me pasa si no olvidar así como se va a dar su beso tu beso porque cuando se va se va a dar su mar y yo me siento que me da su verdad oh, 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 oh porque cuando se va a dar su mar y se me va a dar su mar oh, 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 oh y un beso y un beso oh, 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 oh oh, 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 oh oh, 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 oh cuando te vas se abra la zona Y yo te lo voy a llorar La verdad, mi vida se va bien No es fácil de olvidar Así como si da, así como si da En tus pies, oh, oh, mi amor Gracias